Esta movilización partió entonces desde tempranas horas de la mañana de la plaza Morelos. En este momento ya... En este momento... Ya se presenta el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En este momento saluda a este nutrido grupo de mujeres que el día de hoy ha marchado hasta el Palacio de Miraflores. Bien acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, el jefe de Estado venezolano, saludando, recibiendo muestras de apoyo, de solidaridad, de compromiso. En esta marcha por el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, el jefe de Estado venezolano. Bien, entonces ya ha salido del Palacio de Miraflores y está entrando, o está ya camino hacia la tarima principal para compartir con el pueblo venezolano, en este caso las mujeres que lo han venido a acompañar para brindarle su solidaridad, su apoyo, su respaldo a las políticas de inclusión social, la creación, por ejemplo, entre otros aspectos de un ministerio para la mujer e igualdad de género, avanza en distintas políticas de inclusión. Les comentamos a ustedes que en la tarima hace desespera al jefe de Estado, Blanca Hicado, ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, integrante del Congreso de la Patria, capítulo Mujeres, integrantes de la Unión Nacional de Mujeres, Una Mujer. Distincas han sido las expresiones de apoyo y solidaridad del pueblo venezolano, de las mujeres como invitada especial. Acá también la presencia de Piedad Córdoba. El jefe de Estado venezolano continúa saludando, recibiendo muestras de solidaridad, de apoyo irrestricto de las mujeres venezolanas, que el día de hoy también han marchado por la paz y se han expresado de distintas maneras, a través de pancartas, a través de mensajes, a través de la participación y movilización activa. La presencia también en la tarima de Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para el despacho de la presidencia, seguimiento de la gestión de gobierno, Blanca Hicado, Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional, María León, en este momento el jefe de Estado venezolano, la saluda. Parte de lo que es el acompañamiento del Poder Popular, que el día de hoy ha marchado hasta el Palacio de Miraflores, desde la Plaza Morelos, reivindicando lo que es la política de inclusión desde el año 1999, expulsada por el comandante Hugo Chávez, quien en múltiples oportunidades se declaró como feminista y avanzó hacia estas políticas de inclusión social. El jefe de Estado venezolano continúa saludando, destacar entonces la presencia, como les decíamos, de Pidea Córdoba, abogada y política colombiana. El día de hoy se encuentra acá y ha participado entonces de esta gran movilización donde se está celebrando, se está conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado en el año 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. se celebra, se conmemora cada 25 de noviembre, desde el año 1999. Gran marcha, las que no se rinden, las que no se rinden y justamente con esa etiqueta el pueblo venezolano, ha también participado a través de las redes sociales, enviando mensajes, fotografías, expresando su solidaridad, su apoyo a las políticas de inclusión social en materia de igualdad de género y la eliminación justamente de la violencia contra la mujer. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Nos vemos! 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 Mirabal, que fueron víctimas, que fueron compañeras combatientes, que fueron violentadas, además fueron torturadas y que en todo momento se mantuvieron en pie de lucha. Nosotras, las venezolanas, las patriotas, las bolivarianas, vendimos al rendirle tributo a las compañeras caídas en combate. Esta tarde de hoy, nosotras le otorgaremos la orden, heroínas venezolanas, a todas esas compañeras que en cada lugar del territorio fueron víctimas de la violencia. Toda una vida de lucha, toda nuestra vida, toda nuestra energía, servirá para la reivindicación de la lucha de nuestras camaradas y nuestras compañeras. Esta movilización de mujeres hace rechazo a los llamados de violencia de la derecha venezolana. Nosotras no permitiremos que caiga una mujer combatiente más en esta patria. Por tanto, damos inicio a otorgar las condecoraciones a las compañeras, a quienes hoy homenajeamos. La primera compañera que vamos a condecorar es a la compañera Livia Guvernier. Joven combativa, comprometida, chavista y presente aquí con nosotras. Recibe la orden su hermano Gustavo Guvernier. ¡Gracias! Se hace la entrega de esta orden. También rendimos honor hoy a la compañera Emperatriz Guzmán. Recibe la orden su hermana y su prima, Flor Guzmán y Rosa Milán. Rendimos honor a la compañera Dilia Rojas, también caída en la masacre de Yumaire. Reciben en su honor su hija y su prima, Dilia Rojas y Yané Vásquez. Heroínas venezolanas que el día de hoy se hacen entonces, se le entregan en honor a mujeres que lucharon. Nuestra condecoración con muerte, la compañera Yulimar Reyes, caída en el Caracazo. Recibe por ella su prima, Lady Jiménez. Por la compañera Gisela Rubilar, caída en las guarimbas de Mérida. A ver, que se escuche duro eso. Por la camarada Madre Herrera, víctima del paramilitarismo, recibe su madre, Migdalia Sequera. Por la compañera Elizabeth Aguilera, víctima también del paramilitarismo, recibe la Fundación Misión Madres del Barrio. Por la camarada Rocío Hurtado, víctima del sicariato, recibe su esposo Jairo Mujica. Por Génesis Arguinzone, víctima del sicariato, responsable del PSUV en el Estado Miranda, recibe la compañera Zarelys Rodríguez. Por la combatiente Doris Reyes, víctima del sicariato, recibe la responsable del PPT, Ilenia Medina. Por la camarada Rosiris Reyes, recibe su madre, Rosiris B. Zabalsa. Por la camarada Olga Ramírez, recibe su hijo, Juan Ramírez. La representante de la Fundación Familiares, la representante de la Fundación Familiares, de las víctimas del sicariato, Maite García. Y el representante también de la Fundación, Luis Tiapia. Y por la compañera Columbia Rivas, recibe su compañera de lucia, Roraima Sánchez. Un aplauso para las heroínas de la patria, todas estas compañeras caídas en combate, heroínas nuestras, representantes de la mujer bolivariana, a quien hoy rendimos tributo, se merecen más que el honor, la gloria de los libertadores, la gloria de los patriotas y la gloria de la representación de la mujer chavista, feminista y socialista. Bien, entonces es parte de los actos con esta orden a heroínas venezolanas que se han entregado en el marco de esta gran marcha por el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Cada día tenemos que salir con compromiso, con ahínco, a construir la patria de libertad, la patria de amor. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Que vivan las heroínas de la patria! ¡Que vivan las heroínas de la patria! ¡Que vivan las hermosas de la patria! Un fuerte aplauso para todas estas compañeras a quienes les dedicaremos nuestra vida de lucha, nuestra entrega, nuestro amor y nuestro compromiso con la patria bolivariana. Es de verdad para nosotros un honor esta tarde poder conmemorar la memoria de estas compañeras que en sus comunidades, en sus espacios de lucha, en sus espacios de militancia demostraron el compromiso de la mujer venezolana. Cada una de ellas que hoy no nos acompaña físicamente no está aquí porque el llamado a la violencia las alcanzó. Nuestro compromiso debe ser hoy a permanecer todos los días a voz abierta, a lucha andada, a seguir combatiendo con ese flagelo que va por la sociedad que es la violencia contra la mujer. No vamos a seguir permitiendo ningún espacio, ningún llamado de violencia, de ningún tipo. Y mucho menos aquella que este año, el año pasado y desde el año pasado, en la Cuarta República éramos perseguidas. Y ahora que estamos en revolución somos amenazadas. Nosotros no permitiremos, lucharemos cada día por erradicar la violencia en todas sus expresiones. No se darán más espacios de violencia política porque las mujeres combatientes, las mujeres chavistas, les estamos haciendo frente a eso y seguramente nosotras venceremos. Aquí no se rinde, aquí no se rinde, ni una más caerá, camarada. La lucha contra la violencia de género es histórica. En cada espacio del mundo las mujeres se pronuncian en contra de la violencia. Por eso hoy le damos la bienvenida y es un honor para nosotras darle la palabra a nuestra hermana de lucha, compañera, a nuestra hermana combatiente, Piedad Córdoba. ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos feministas y antiimperialistas! ¡Saludos feministas y antiimperialistas! ¡Saludos feministas y antiimperialistas! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Venezuela indestructible! ¡Venezuela la patria grande! Compañero presidente y feminista además, Nicolás Maduro. A quien la vida nos ha dado la oportunidad no solamente de conocer, acompañar y de luchar, sino que nos ha regalado otro año más para tenerlo entre nosotras y entre nosotros. ¡Feliz cumpleaños, compañero presidente! ¡Ya te doy el regalo, ahora te lo entrego! ¡Claro que qué mejor regalo que yo! Compañera y primera combatiente, la mujer más valiente, Cilia Flores. Que lucha hombro a hombro con él, que lo acompaña y que batalla, porque además la hemos visto durante muchísimos años dar también lo mejor de sí, su corazón, su defensa por la revolución chavista. Desde muchos espacios, para ella un gran aplauso, para Cilia. Compañera ministra, Blanca de Caut, a quien también hemos visto durante muchos años luchar y batallar, y que hoy con mucho orgullo nos representa. Y qué decir de esta maravilla de ministra, que lleva la cara de Venezuela y de América Latina por el mundo, Delsi Rodríguez, brillante además, compañera, defensora de los derechos humanos. Bueno, y qué decir de Erika Farías, creció, se hizo, y es grande, la ministra de las comunas, yo la conocí al lado de Chávez, descomunal en el trabajo y descomunal en la tarea, la gobernadora de Cogedes, que hicieron una excelente labor en las elecciones pasadas. Y qué decir de María León, María León, nuestra antecesora, María León, a quien las mujeres debemos agradecerle en América y en el mundo, su trabajo por la igualdad y por la equidad de las mujeres, una de las feministas más importantes que tenemos de habla hispana. Saludo también a la generala, a Carmen, la ministra de Presidencia, un lujo de mujer también, que fue ministra de Defensa anterior y que ha hecho un trabajo maravilloso. Y a Laura, una de las representantes jóvenes de la mujer, una de las activistas jóvenes de la mujer. Pero además, aquí hay que decir algo muy importante, María. Aquí nosotras, las mujeres de América Latina, hemos podido ver la manera y la forma como la perspectiva de género se incluyó desde la Constitución. Y también que esas normas que se hicieron no son retórica, porque como decía Jorge Eliezer Gaitán, no basta ser igual ante la ley, sino igual ante la vida. Y aquí, con toda la inclusión de la legislación, vemos mujeres en todos los organismos del Estado venezolano, lo que no pasa en muchas regiones ni en países como el mío. Pero antes de continuar y de saludar a las gobernadoras, a las diputadas que están acá, a las concejales o concejalas, al cuerpo diplomático, a los medios de comunicación, a mi compañera Gloria Flores, que vino de Colombia conmigo, y a Andrea Rivera, queremos expresarle hoy al presidente Nicolás Maduro y a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que ayer firmamos el acuerdo que tanto soñó el presidente Chávez y que tanto luchó Nicolás Maduro. Venimos nosotras, y el compañero Gustavo, a darles las gracias a ustedes las mujeres, a darles las gracias al pueblo venezolano, a decirles que el agradecimiento es la memoria del corazón, y que nosotros, por eso hoy, a pesar de que en Colombia cada hora asesinan a una mujer, que han asesinado en lo que va corrido del año en un solo departamento, lo que configura el feminicidio, 671 mujeres, nosotras quisimos estar aquí en la marcha contra la violencia hacia las mujeres, y contra la violencia política hacia las mujeres, porque teníamos el compromiso ético de decirle a Venezuela que muchas gracias, porque comenzamos a acariciar la paz, porque comenzamos a construir la paz con justicia social, y por eso yo quise estar al lado de Silvia, al lado de Nicolás Maduro, y en este cielo de Venezuela, diciéndole a Chávez que no nos cansaremos de decir que hoy lo que Colombia recibe como fruto de la construcción de la paz, se lo debemos a ustedes, Chávez, mil veces Chávez, Chávez, mil gracias Chávez, Chávez, millones de Chávez, porque nosotras, las mujeres, que hemos sido las principales víctimas de la violencia, de la guerra de 52 años en el país, hoy, presidente Maduro, levantamos nuestra voz con ardentía para decirle que jamás tendremos cómo pagar lo que ustedes han logrado hacer por nosotros, que nadie lo oculte, que no lo traten de ocultar, porque millones de seres humanos en Colombia no dejaremos, ni que la memoria de Chávez se muera, ni que la memoria de Chávez desaparezca, el Chávez solidario, el Chávez generoso, el Chávez amoroso, el Chávez que lo dio todo por la paz de Colombia hasta en el último momento de su lecho de muerte, por eso es importante reconocer el esfuerzo, Gloria, por eso es importante estar hoy aquí diciendo gracias, celebrando con ustedes la alborada de la posibilidad de la paz, y por eso había que estar aquí. Pero déjenme decir algo también, me estaba apenas bajando del avión, que nos traía llenas de entusiasmo, llenas de alegría, llenas de alboroso, abrazar a Nicolás y a decirle gracias, cuando me encuentro con la infausta noticia, de la muerte repentina, de un gran amigo de Colombia, de un hombre que nadie puede desconocer, y Nicolás Maduro no me deja mentir, y Chávez desde arriba, Bernardo Álvarez, quien luchó con nosotros en los Estados Unidos por la libertad de Simón Trinidad, que además nos aconsejó, hizo muchas reuniones, y hace apenas cuatro días hablamos telefónicamente para decirme, negra, voy a estar contigo a finales de diciembre, porque vamos a comenzar un plan de trabajo, porque yo quiero que tú seas la presidenta de Colombia, y habíamos quedado en ese pacto, en ese compromiso, y no pudo ser con él, pero juro que vamos a seguir trabajando por la paz de Colombia, por la construcción de la paz en Colombia, y por eso quiero pedirles a ustedes desde el corazón un aplauso que acompañe el espíritu, el espíritu de Bernardo Álvarez, que va a sentarse a la mano derecha del presidente comandante Eterno Chávez, que va a acompañar a esas mujeres que hoy el presidente ha condecorado como heroínas víctimas del fascismo, de la persecución y del clasismo. ¡Buen viento y buena mar, compañero Bernardo! Desde allá y desde aquí seguiremos trabajando por una Colombia inclusiva, por una Venezuela que no se rinde, por una América Latina que es la América de la Patria Grande. Pero hoy creo que es importante también decirle a las mujeres venezolanas y latinoamericanas en general que nosotras tenemos que estar rodeando y haciendo la defensa de este proceso bolivariano-chavista hoy en manos del presidente Maduro. ¡Qué importante que era Chávez! ¡Qué legado tan grande el que nos dejó Chávez! A pesar de la persecución del fascismo, del plan cóndor mediático, de la derecha mundial, aquí nos mantenemos y resistimos porque Venezuela no va a dejar de defender ese proceso bolivariano y las mujeres no vamos a ser testigos, las mujeres vamos a luchar en cualquier parte del mundo donde traten de acabar con Venezuela porque Venezuela se respeta, porque respetar a Venezuela es respetar la soberanía, es luchar contra el imperialismo, es ser capaz de construir la autonomía. Compañero presidente, ¡Qué inteligente Chávez! Chávez no se equivocó en escoger la persona que lo iba a suceder. ¿Cuánta gente pensó que con el primer ataque, que con el segundo ataque, que con la tercera remetida, que con todo el mundo encima, Nicolás Maduro se iba a quitar para que entrara la oposición del mundo? Porque no es solamente la de Venezuela, se equivocaron. La estatura de Nicolás es igual a su estatura ética, a su compromiso ético, a la defensa de los pobres, a la defensa de la justicia social, a la defensa de las mujeres, a la defensa de los negros, a la defensa de los indígenas, a la defensa de lo que significa la autonomía, la soberanía y la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Por eso estamos aquí y por eso además con mucha admiración miramos como el presidente Maduro y todo su equipo de gobierno han logrado el diálogo. El diálogo es el mejor instrumento. El diálogo es la posibilidad de que aún en la diferencia podamos encontrar salidas a lo que ha sido una remetida por los recursos de Venezuela. porque aquí no están preocupados por los derechos humanos. ¡Mentiras! Aquí no están preocupados porque hay colas. En mi país no hay que hacer colas porque no hay que comprar, no hay plata. Entonces no hay que hacer colas. Y nadie se fije en eso. Nadie está en eso. Pero cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida en una política es servir si nos toca hacer colas las hacemos y las hacemos con gusto porque se trata precisamente de no dejar torpedear el proceso del proyecto bolivariano. Por eso, presidente Maduro, es muy fácil ser amigos en las buenas. Es muy fácil ser amigos cuando todo está bien, cuando no pasa nada, cuando muchas veces ni la gente sabe que defiende, cuando muchas veces nos toleran pero no nos entienden. Nosotros estamos aquí en las zonas difíciles hemos estado, estamos y estaremos porque la suerte de Venezuela es la suerte de los pobres del mundo. la suerte de Venezuela es la suerte de América Latina así como la paz de Colombia es la paz de la región que no se equivoque nadie que no es el problema de Venezuela es el problema por volver al neoliberalismo por arrasar con todos estos años de avance social y por eso nuestro puesto está en la calle el parlamento a la calle las mujeres que tanto en esta región en este país hemos logrado y avanzado no daremos un solo paso atrás presidente Maduro venimos a decirle que nosotras seguiremos hombro a hombro defendiendo lo que han sido los avances de esta revolución porque los medios no van a conocer lo que ha dicho la FAO porque los medios no van a conocer lo que Naciones Unidas dice permanentemente analfabetismo cero desnutrición cero cobertura universal en la educación cobertura universal en la educación superior porque no lo van a conocer porque no lo dicen porque no les interesa mujeres y nosotras tenemos que ser capaces de politizarnos de con el discurso con los hechos y con los argumentos defender esta maravillosa y bella revolución bolivariana revolución del amor revolución de la esperanza revolución de la equidad revolución de la justicia y por eso con absoluta certeza con esa paciencia y humildad que caracteriza al presidente Maduro con su inteligencia pero sobre todo es que no se trata de tener muchos doctorados o por doctorados cuánta gente que tiene todo eso es tan mal ser humano tan mala persona que no es generosa que no es solidaria que no se pone en los zapatos de los demás o de las demás que no le interesa si la gente se muere de hambre en las calles que no le importa si en Haití sufren que no le importa qué está pasando en el África que le interesa tan poquito el golpe de estado de Brasil o el golpe de estado que le dieron a Paraguay a Lugo o en Honduras a Celaya y que le interesa tan poquito la persecución a la presidenta Cristina Kirchner por eso hoy a ellas también le rendimos un homenaje porque son víctimas de esa violencia política que se ensaña desde el fascismo por eso es un lujo tener a Nicolás Maduro de presidente es un lujo tener a la primera combatiente es un lujo tener toda esta playa de mujeres que han sido capaces de apesar esta persecución tan impresionante tan voraz tan feras de mantenerse con la bandera en alto de no bajarla jamás porque lo que las anima a seguir y lo que lo anima a seguir es el amor por los demás es esa inmensa generosidad es ese compromiso ético con la patria grande que se llama la gran Colombia y por eso hoy presidente Maduro he venido a decirle en nombre de las colombianas y de los colombianos que cuente con nosotros que nuestro agradecimiento es imperecedero que nuestro compromiso no va a fallar y que además téngalo por seguro que usted ha hecho lo que muy pocos son capaces de hacer tender la mano entregar la rama de olivo para que precisamente con quienes pensamos diferente seamos y sean capaces de construir la patria de Bolívar la Venezuela del alma la Venezuela querida que viva Venezuela que viva Venezuela que viva las mujeres venezolanas latinoamericanas y feministas del mundo que viva Nicolás Maduro presidente presidente de Venezuela guste al que le guste que viva Nicolás Maduro que viva piedad Córdoba gracias hermana por esas palabras motivadoras alentadoras desde este espacio también hacemos un saludo a las compañeras de la patria grande a la compañera Dilma Rousseff y a la compañera Cristina Fernández que desde otras latitudes de este continente también luchan por la causa de la construcción de la Latinoamérica unida como la patria es amplia como el mundo es enorme y nosotros construimos todos los días una realidad nueva a través de esa hermandad hoy hacemos homenaje al excelentísimo embajador que cumple tareas en Venezuela el señor embajador Hassan Sulaiman Abbas a quien hoy le otorgamos la orden generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase estamos otorgando esta importante condecoración a un hermano de lucha del pueblo sirio es un homenaje también que simboliza el reconocimiento a la valentía de un pueblo que resiste los embates imperialistas nosotros con esta condecoración que está otorgando hoy el presidente de la república Nicolás Maduro Moro estamos honrando al presidente de Siria al camarada Bayar Al-Azhar estamos honrando a los hombres mujeres y niños que permanentemente resisten la guerra que se ha desatado desde los centros imperiales contra este valiente pueblo y contra este digno pueblo un reconocimiento estimado embajador por los años que estuvo acompañando también a la revolución bolivariana con su humildad con su generosidad y con su compañía de pueblo hermano somos hermanos en la lucha somos hermanos que nos reconocemos en la construcción de un mundo pluripolar de un mundo de libertad de independencia y de igualdad y de respeto a las mujeres también que vaya el aplauso de las mujeres venezolanas para este compañero que vino a acompañarnos en esta lucha que vino a acompañar la hermandad de los pueblos del mundo abrazados a la causa bolivariana ahora dejamos en el derecho de palabra a la ministra del poder popular para la mujer e igualdad de género Blanca Ecau que viva Chávez que viva Nicolás Maduro que vivan las mujeres de la patria bueno muchas gracias presidente por permitirnos compartir con usted este día un saludo a nuestra hermana piedad a nuestra primera combatiente a nuestra canciller a nuestra ministra de comuna a nuestra gobernadora a nuestra Laura de la juventud y a nuestra María León de nuestra fundadora del feminismo venezolano y latinoamericano bueno hermanos hermanas camaradas compatriotas todas y todos esta marcha en un día muy importante muy especial quiero decirle presidente que todas estas mujeres acompañados por hombres feministas marchamos con alegría con fuerza con coraje con mucho entusiasmo hoy es un día de conmemoración porque tiene que ver justamente con el homenaje que iniciaron las latinoamericanas en 1981 a las hermanas Mirabal pero que luego fue aprobado por Naciones Unidas y hoy ese homenaje lo rinden todas las mujeres de este mundo a la causa a la lucha de las mujeres por una vida digna plena de igualdad de derecho de justicia y hoy quisimos marchar pero además rendir un homenaje a las heroínas de esta patria presidente a esas mujeres que nos ha costado mucho en la historia el reconocimiento de las precursoras el reconocimiento de las que resistieron la colonización europea de nuestras mujeres de los pueblos originarios y de nuestras mujeres cimarronas afrodescendientes de las propias mujeres criollas que se levantaron después y que lograron la independencia ha sido difícil ha sido una lucha que María León llevó como bandera y que ha ido construyéndose poco a poco reconstruyéndose esa memoria y con el comandante Chávez tuvimos las primeras conquistas y con el comandante presidente obrero Maduro hemos continuado así que en medio de ese reconocer la labor de la mujer que ha sido vanguardia no solamente hoy con la revolución bolivariana sino que regó con su sangre en Carabobo y en todo el territorio nacional la libertad de la patria hoy también queremos reconocer el trabajo el esfuerzo el sacrificio la batalla que hacen las mujeres por defender la revolución bolivariana y decidimos también retomar algunas de las compañeras que cayeron en el punto fijismo es apenas un reconocimiento simbólico y por eso está hoy el hermano de Libia Guberner recibiendo esa condecoración de Libia como heroína venezolana igualmente dos hechos emblemáticos Cantaura y Yumare por eso están Emperatriz Guzmán y Dilia Rojas recibiendo esa condecoración sus hermanas sus amigas su familia pero también decidimos que era necesario como símbolo de ese 27 de febrero reconocer a Yulimar Reyes como heroína de esta patria igualmente dentro de lo que fue esa rebelión que abrió el sendero de la libertad de Carabobo a nuestra Columba a ese estudiante que se hizo heroína para garantizar que hoy tengamos revolución bolivariana y decidimos presidente con su apoyo y con el valor que usted tiene para apoyar efectivamente la causa justa también poner en evidencia esta batalla que estamos liberando contra esta oposición fascista presidente esta oposición ha hecho un plan de guerra contra las mujeres y para ello ha armado un discurso misógeno violento descalificador que nunca antes se habían atrevido a ser público y hoy toman escenarios presidente como la asamblea nacional para inducir un discurso de odio y de violencia contra la mujer venezolana y por eso no es de extrañar que muchos de los reconocimientos a heroínas que hicimos hoy fueron justamente compatriotas hermanas del estado Miranda porque desde la gobernación de Miranda hay un discurso permanente misógeno fascista contra la mujer pero nosotros hoy no vinimos como víctimas nosotros hoy no vinimos a llorar aquí nosotros hoy vinimos a decir que no nos rendimos que no nos detendrán que nuestra es la victoria y que no daremos un paso atrás en los logros heroicos de la mujer venezolana presidente hoy con los hijos hijas madres esposos hermanas de estas mujeres que han venido a recibir esta condecoración con ellos decimos que ellas no están muertas como decía Lee los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y ahí resalto a nuestra María Herrera heroína de la patria nuestra María no solo fue la compañera de Robert fue una luchadora desde su adolescencia y no cesó un minuto de su vida en defender la revolución bolivariana y aquí está su madre que también es una heroína que nadie la detiene y que hoy está más orgullosa que nunca de haber parido esa hija que sigue entre nosotras y entre nosotros así que hoy el mejor homenaje que le rendimos a las hermanas Mirabal es decir que en Venezuela tenemos patria y tendremos patria para siempre pero nosotras no solamente queremos conmemorar este día con el reconocimiento a nuestras heroínas queremos además anunciar en ese esfuerzo gigantesco del presidente Nicolás Maduro que no ha cesado no solo en mantener los logros que nosotras conquistamos con nuestro comandante Chávez sino que los ha profundizado hoy tenemos un consejo de Estado para la equidad y la igualdad de género nos reunimos presidente todos los poderes públicos y todo el gabinete para hacer un manifiesto un compromiso firmado en garantizar en la transversalidad de la equidad y la igualdad de género en toda la política del Estado venezolano nuestro presidente ya tenemos nos ha permitido tener yo creo que es tal vez la única experiencia en el mundo un consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres las mujeres somos presidente con Nicolás Maduro presidenta las mujeres del pueblo indígenas campesinas afrodescendientes las mujeres profesionales las mujeres trabajadoras y en medio de esas decisiones debatidas en estos espacios nuestro presidente ha aprobado que la defensoría que hasta ahora estaba como una dirección del Instituto Nacional de la Mujer es ahora un instituto autónomo que se despliegue en todo el territorio nacional para apoyar legal y penalmente todas las causas de las mujeres que han sido víctimas de violencia violencia de todo tipo la violencia que se da en el seno del hogar y la violencia política vamos a trabajar y a construir por garantizar justicia y cese a la impunidad en la violencia contra la mujer igualmente nuestro presidente ha aprobado dentro del plan de descolonización cultural educativa social y psicológico el pase definitivo el próximo 8 de marzo de mil del 2017 de Matea Bolívar Hipólita Bolívar y Apacuana al Panteón Nacional esto es no solo descolonización sino despatriarcalización del Estado venezolano no puede haber socialismo si no es feminista y para que sea feminista tenemos que despatriarcalizar el Estado y la sociedad igualmente que viva igualmente el presidente ha delegado en el Consejo presidencial del Gobierno Popular de las Mujeres junto a una comisión jurídica de alto nivel la definitiva redacción del reglamento de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y en medio de todos estos encuentros donde hemos logrado coordinar con todos los familiares de nuestras heroínas también se ha aprobado una comisión presidencial para el apoyo pleno a todas las familias de nuestras heroínas caídas en la lucha contra el fascismo que es la lucha del antiimperialismo y de construcción del socialismo finalmente hemos asumido nosotras compromisos con el presidente esos compromisos los desarrollamos con una mujer una mujer se despliega para cumplir la tarea del golpe de timón para garantizar el gobierno de calle para jerarquizar los espacios donde debemos desplegar nuestra agenda concreta de acción y las metas que tenemos camaradas tenemos un periodo corto porque ya hay un despliegue tenemos brigada pero en función de las tareas que nos ha puesto el presidente necesitamos tener para el próximo mes 2.144 brigadas territoriales dentro de las 644 parroquias priorizadas las 1.500 bases de misiones socialistas y además vamos a estar constituyendo 1.400 brigadas estudiantiles universitarias y las 5.000 brigadas estudiantiles en nuestras jóvenes en nuestro liceo hoy tenemos que garantizar el impulso también de la agenda económica bolivariana de los motores alimentarios agroindustriales y farmacéuticos así que vamos a conformar brigadas de mujeres en las 800 empresas donde está nuestra misión de abastecimiento soberano igualmente estamos comprometidas a garantizar el desarrollo de las brigadas de mujeres en toda la administración pública a nivel nacional y regional vamos a responderle presidente a todo este apoyo a este acompañamiento a ese compromiso usted como hombre feminista en que nosotras no nos rendimos que vamos a triunfar que vamos a vencer y que vamos a construir la patria socialista feminista y radicalmente chavista todas somos chavistas y bueno para dar lectura al manifiesto de estas mujeres chavistas socialistas y antiimperialistas dejamos en el uso de la palabra a nuestra camarada Laura mujer joven combatiente y comprometida con la patria muchas gracias bueno ante todo un saludo amoroso presidente de todas las mujeres de corazón indestructible que nos hicimos presente hoy este 25 de noviembre en esta gran marcha manifiesto revolucionario socialista y feminista de las que no se rinden aquí estamos nosotras las indígenas y las de las cumbes que combatimos y resistimos al colonialismo las independentistas que parimos la independencia del continente las zamoranas que confrontamos la traición y luchamos por tierras hombres y mujeres libres las invisibles del puntofijismo que peleamos por derechos fundamentales en tiempos de dictadura y de falsa democracia las patriotas que derrotamos las oscuras conspiraciones de las élites apátridas en el golpe de estado del 2002 las chavistas que aportamos nuestras ideas el amor el trabajo desprendido el sacrificio y hasta nuestras vidas por alcanzar una sociedad de justicia y paz las que no nos rendimos ni nos rendiremos jamás aquí estamos presentes hoy presidente este 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres repudiamos contundentemente esta pandemia que se ha generalizado en el mundo entero y que sigue cobrando vidas fatales producto de los grandes niveles de desigualdad discriminación y opresión que ha impuesto el capitalismo de la mano del patriarcado como cultura dominante por eso juntas nuestras hermanas del mundo decimos ni una menos denunciamos al mundo entero que la derecha venezolana aliada del imperialismo norteamericano ha desatado en nuestro país la más brutal arremetida cargada de violencia política social económica y cultural pretendiendo despojar del poder a nuestro gobierno revolucionario democrático y constitucional rechazamos la violencia fascista que han generado los pseudo líderes de la derecha venezolana profundamente misógina y machista que persigue mediante la práctica constante de ofensas asedio económico violencia paramilitar y las prácticas terroristas de sicariato que repercuten en femicidios crímenes de odio contra las mujeres manifestamos nuestra más firme voluntad de continuar siendo la principal fuerza motriz de esta revolución con carácter feminista reiteramos nuestro total y absoluto respaldo al presidente obrero y feminista Nicolás Maduro Moros nuestro más grande aliado y decimos que no estamos dispuestas a retroceder en nuestras victorias logradas al calor de la revolución bolivariana nos mantendremos firmes ante los nuevos retos conscientes que solo tenemos una opción y esa es radicalizar nuestra revolución con el golpe de timón y seguir construyendo una Venezuela de paz y libre de violencia contra las mujeres exigimos justicia para los casos de las heroínas de la patria matria que han caído combatiendo esta brutal guerra económica y nos comprometemos a la movilización militante por el cese de la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres le solicitamos a nuestro presidente feminista Nicolás Maduro se ponga al frente junto a nosotras y convoque con contundencia a la gran tarea de despatriarcalizar el Estado y la sociedad venezolana como punto central de grandes transformaciones por lograr la anhelada igualdad y equidad que el tema de las mujeres sea tratado cada vez con mayor transversalidad en cada una de las instancias del andamiaje institucional y político porque ya lo dijo nuestro comandante Chávez sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos y yo soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista ni una menos nos queremos y necesitamos vivas tenemos que seguir esta lucha incansable por el derecho a una vida libre de violencia de opresión de explotación y de discriminación estamos convencidas que nuestra más grande victoria será seguir construyendo sin descanso la sociedad de justicia y paz a la que aspiramos no nos vamos a dejar encasillar en la condición de víctimas ni mártires ni vamos a callar más cada una de nuestras hermanas caídas se convierten a partir de ahora en heroínas en nuestras estandartes de lucha en nuestras moralizadoras en las que nos orientan y guían porque sus muertes no han sido en vano porque la lucha la estamos continuando y profundizando las mujeres patriotas seguiremos firmes movilizadas en las calles en las fábricas en las comunas en los comités locales de abastecimiento y producción socialista en la agricultura urbana en los nuevos emprendimientos generando la semilla del nuevo modelo económico productivo en defensa de nuestro gobierno de nuestro presidente de nuestra revolución socialista y feminista este es el espíritu combativo que nunca lograrán doblegar porque mientras haya pueblo y haya explotación habrá revolución socialista y feminista que viva la patria matria que vivan las mujeres revolucionarias que viva nuestro presidente obrero y feminista Nicolás Maduro que vivan hoy y siempre las dignas hijas de Hugo Chávez las que no se rinden carajo bueno presidente aquí está el compromiso de las que no se rinden de las mujeres revolucionarias compañeras escuchemos con entusiasmo y recibamos con un fuerte aplauso el mensaje del presidente chavista obrero y feminista Nicolás Maduro Moros que vivan las mujeres de la patria quiero decirles que dicen que yo voy a dar un mensaje yo creo que el mensaje ya las dieron ustedes las mujeres el mensaje está dado el mensaje ha llegado lo que yo vengo a asumir es un compromiso con el mensaje que hoy han dado las mujeres en las calles de Caracas y en toda Venezuela en este día internacional contra la violencia en contra de la mujer en este día internacional por la igualdad por el respeto a la mujer porque respetar a la mujer desde el punto de vista de los hombres tiene que ser el mismo respeto que nos debemos como seres humanos así que respetar a la mujer amar a la mujer cuidar a la mujer es cuidar también el género humano cuidar al hombre al niño a la niña es directamente proporcional una sociedad no puede aspirar a altos niveles o estándares como dicen en el campo internacional de desarrollo de felicidad si esa sociedad no coloca a la mujer en el mismo punto de el desarrollo que tiene el hombre y si no nos colocamos juntos para elevarnos unos con otras y otras con unos como dirían por allí juntos elevarnos elevar la especie humana ya Venezuela ha dado pasos gigantescos pasos gigantescos como lo han reconocido esta valiente mujer de nuestra América latina caribeña campeona mundial de la valentía y la paz piedad Córdoba campeona mundial de la lealtad piedad Córdoba sí es nuestra hermana es nuestra compañera es una valiente y también habría que decir que esa paz que firmó ayer definitiva luego del traspié de la derrota electoral del plebiscito el presidente Santos al cual le envío un saludo desde aquí y lo felicito en público como lo acabo de hacer en privado hace dos días atrás por su empeño su perseverancia su obsesión por llegar al acuerdo llegar a la paz llevar a Colombia hacia un nivel de tolerancia de convivir que no han tenido en 100 años quiero desde aquí hacer un reconocimiento público al presidente Juan Manuel Santos de Colombia y también a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia al comandante Chimochenko y al estado mayor de las guerrillas de la FAR EP yo tengo que decirlo porque como dijo el caudillo del sur José Gervasio Artigo con la verdad ni ofendo ni temo es verdad absoluta total algún día desclasificaremos los documentos filmaremos una película un serial sacaremos los libros con las verdades de cómo se gestó el proceso de conversaciones de cómo se desarrolló los momentos de mayores dificultades y sin lugar a dudas hay que decirlo hoy un día tan importante como lo ha dicho esta campeona mundial de la valentía la lealtad y la paz piedra Córdoba sin lugar a duda el papel del comandante Hugo Chávez fue determinante para que este proceso arrancara se desarrollara y se hiciera irreversible así que esta paz también es un homenaje a Hugo Chávez es un homenaje a las ideas de Bolívar de la paz perpetua de nuestro continente muchas cosas habrá que decir en el futuro y deseamos y pedimos a nuestro Dios creador todas las bendiciones de paz para Colombia y que puedan encadenar las fuerzas del odio de la violencia de la muerte que andan por ahí tratando de impedir que los caminos de la paz avancen ojalá la juventud que se lanzó a las calles en Bucaramanga en Cali en Medellín en Cartagena en Bogotá ojalá esa juventud en Colombia se mantengan en las calles gritando ahora sí la paz ahora sí la paz es tiempo de paz en Colombia y es tiempo de paz en nuestra América gracias a la paz y la paz ciertamente lo que dice nuestra ministra compañera Blanca Ecao y lo que acaba de leer Laura Laura Franco en el manifiesto de las mujeres venezolanas en Venezuela hemos avanzado legislativamente la asamblea nacional revolucionaria dejó un conjunto de instrumentos jurídicos de leyes para establecer el derecho justo igualitario para el desarrollo de la mujer venezolana de la familia venezolana ahora ustedes saben que no sólo de letras sobre el papel se construyen las sociedades hace falta que esas leyes no terminen en letra muerta y que esas leyes se lleven a la sociedad a la conciencia a la política a la práctica y se establezca como estamos estableciendo en una lucha dura una nueva cultura del respeto de la igualdad verdadera en cada espacio el primer espacio de la familia el respeto y la igualdad en el seno del hogar creo que es la fuerza determinante para que nosotros los niños si un niño apenas cumplí 54 años antes de ayer hoy está cumpliendo años Mario Silva un saludo camarada Mario Silva cumpliendo 95 años Caroli está cumpliendo también 21 años 25 como decían antes ustedes ustedes son la fuerza determinante del hogar sin el lugar de la sociedad la mujer es la raíz es el tronco y son las flores de la vida es en el hogar por eso yo llamo a través de la educación de los buenos ejemplos de la nueva comunicación social a borrar la cultura del sexismo de la discriminación de la violencia en la sociedad y contra la mujer de la discriminación y llamo a la mujer ahí en el hogar a la mujer madre a la mujer abuela a la mujer tía a la mujer hija a la mujer joven a la mujer trabajadora a la mujer miliciana a la mujer estudiante las llamo a que construyamos hogares de paz de igualdad hogares en valores socialistas nuevos hogares de la patria no crean ustedes que la creación de la misión hogares de la patria es solamente una tarjeta 39 mil bolívares y listo nos estaríamos quedando solo en la material estaríamos perdiendo el esfuerzo para construir una sociedad nueva no sería una misión sería una migaja que estuviéramos dando a la sociedad no saben ustedes compañeras blanquecao y te pido que hagan mucho más esfuerzo de lo que ya ustedes hacen todos los días de toda la semana la gran misión hogares de la patria tiene como elemento centrar apoyar a la mujer venezolana para construir hogares estables hogares solidarios hogares de amor hogares educados hogares cultos hogares donde haya paz económica es la gran misión para construir la sociedad desde el hogar si hablamos de socialismo como habló nuestro comandante Hugo Chávez y nos lo dejó como legado si hablamos de socialismo como la idea suprema de la humanidad para vivir en paz y en igualdad el socialismo bolivariano y cristiano de Venezuela se empieza a construir en el hogar con el amor con la solidaridad con el buen ejemplo por eso tenemos que ustedes queridas camaradas son la fuerza determinante de lo que se está levantando en cada casa de la niña y del niño pero vengo a abogar por los niños porque eduquemos a los niños que están levantándose a los jóvenes a los adolescentes a mi no me gusta esa palabra adolescente a los jóvenes más jóvenes y a los niños venezolanos los eduquemos en el amor en el respeto en el trato justo en el trato cariñoso en la no violencia intra hogar en la no violencia contra la mujer que sean niños sonrientes felices que aprendan a abrazar a su hermana a sus amigas a sus amigos una nueva sociedad que se construye en la base de la sociedad ya hemos dado un paso gigantesco en el sistema educativo venezolano desde que nuestra camarada María León como fundadora del feminismo venezolano junto a Argelia Alaya junto a Nora Castañeda insistió en la idea de meter en los programas educativos de Venezuela la concepción del feminismo de la igualdad de género ya están los programas ya se enseñan las aulas de clase los nuevos valores ahora es una batalla que no va a ser de un año de dos años de tres años es una batalla cultural de transformación cultural de la sociedad en su base hay mil formas mil gestos de discriminación diario algunos subyacentes invisibles nadie los ve valga la redundancia y otros muy abiertos por eso el hogar es la trinchera más grande que tenemos para construir los valores de una nueva sociedad de la no violencia de la paz del amor de la solidaridad es el hogar y la mujer es la rectora quien dirige quien dirige los hogares de Venezuela salvo el mío que lo dirige Silvia pues un aplauso a la primera combatiente víctima también de los ataques misógenos de toda la camada de fascistas que dirige la oposición así que un primer llamado en estas reflexiones tomando el mensaje de ustedes y hacia allá entonces debemos dirigir nuestro trabajo nuestra camarada Blanca Ecao leyó los puntos aprobados para esta jornada y el último punto creo que pudiera ser el más importante el fortalecimiento de una mujer la expansión de una mujer la organización superior de una mujer aquí yo lo traje en mi carpeta aquí lo tengo fíjense ustedes como está vinculado directamente la tarea principal nuestra apoyar el hogar tener el censo de todos los hogares que respaldamos que apoyamos tener el censo de los hogares que aún le falta el apoyo la mano de la revolución y la mano de la revolución tiene que ser una mano de mujer la mano que llegue a la cola que ponen los bachaqueros la mano que llegue al hogar que necesita apoyo una mano de mujer y todos los días tenemos que revisarnos yo todos los días reviso mi acción mi plan como presidente de la república la acción y el plan del gobierno la acción y el plan de las fuerzas políticas y revolucionarias de las fuerzas sociales estamos haciendo lo que hay que hacer cada día me pregunto en la mañana en el espejo reflexionando en las reuniones de trabajo en los eventos con ustedes en la calle con la gente que nadie crea que ya tenemos ganada esta batalla no la estamos ganando pero falta mucho para consolidar la victoria de la revolución frente al ataque imperialista y la guerra económica falta mucho ah que hemos demostrado el inmenso poder que tiene la patria si que hemos demostrado que un puñado de fascistas no nos intimidan si que hemos demostrado que las amenazas y los coletazos del gobierno imperialista de Estados Unidos lo que hacen es fortalecernos si pero todavía falta mucho andar mucho andar por eso me pareció tan importante que el acto de la mujer hoy en el día internacional de la no violencia contra la mujer fuera o aquí mismo en el palacio presidencial e hiciéramos esta asamblea para escucharnos para enviar un mensaje para renovar renovar el plan blanca compañera una mujer renovar la visión renovar el plan sacudirnos cualquier burocracia modorra que haya por ahí entre nosotros cualquier de manera autocrítica falta mucho por hacer y yo les digo yo confío en el pueblo de Venezuela así como este pueblo ha demostrado su confianza en este humilde obrero hijo de Chávez en Nicolás Maduro yo tengo plena confianza amor con amor se paga confianza con confianza se retribuye se retroalimenta se paga también ahora yo espero todo del pueblo de Venezuela pero de quien más espero mucho más de lo que hasta hoy hemos hecho es de la mujer patriota de la mujer revolucionaria de la mujer aguerrida de la mujer de nuestra patria espero todo de ustedes mujeres para remontar la cuesta para levantar la patria para vencer al fascismo para llevar la felicidad al hogar a la comunidad yo les espero todo de ustedes y les puedo decir que ustedes de mí pueden esperar más que todo pueden esperar mi entrega pueden esperar todo mi amor y pueden esperar hasta mi vida misma si la tengo que dar por esta patria y por la mujer que da el ejemplo todos los días ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso fíjense ustedes, Blanca, Blanquita Ecao, la camarada ministra del Poder Popular para la Mujer, dijo algo cierto. Quienes han planificado esta agresión, esta arremetida contra la revolución bolivariana, lo han hecho de manera meticulosa para amedrentar a las mujeres, para desmoralizar a la mujer, para que la mujer se rinda, para buscar el descontento de la mujer, para buscar en la mujer su propio autodesprecio, para confundirla, porque sabe que la mujer en estos años de revolución ha adquirido la educación, la cultura y los valores y la paz que goza Venezuela se debe a la estabilidad que dan las mujeres en la sociedad, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, en la calle, en el liceo, en la universidad. La mujer sabe instintivamente que nuestro destino tiene que ser la paz, la mujer le aporta el equilibrio, al debate diario en el hogar, en la oficina, el sentido común. La mujer ve más allá, la mujer sabe por qué es la guerra económica y la mujer tiene que soportarla. Y la primera víctima de la guerra económica, ¿quién es? Las mujeres. Y la víctima de la guerra psicológica. ¿Creen ustedes que es casualidad que nos hayan asesinado a casi 10 dirigentes, mujeres, en el último año, en la región metropolitana de Caracas? Ahí tenemos algunos de sus rostros, mujeres asesinadas, líderes de sus barrios, asesinados por los misógenos, por el fascismo. Porque las mujeres se han puesto al frente de la lucha de resistencia y no le tienen miedo a nadie. La mujer, si tiene algo, es que está segura de que va a vivir y no le tiene miedo a nada ni a nadie. La mujer patriota, la mujer revolucionaria. Así que este punto es muy importante. Ustedes han sido y son víctimas. Y no tenemos hoy duda de que en Venezuela la dirección política de la derecha fascista es una dirección política misógena. Poco conocida esa palabra, ¿verdad? Levanten la mano, de verdad, ¿verdad? Los que conocían esa palabra antes de estos años de revolución. Bueno, Lidice la conoce desde que nació, porque Lidice es estudiosa en los temas del feminismo. ¿Verdad? Algunas compañeras, luchadoras. Cumplió año ayer también. Feliz cumpleaños. 72. Miren, si es más joven que yo. ¿Ah? Claro, si lleva el amor de la revolución por dentro. Cuando uno ama, cuando uno es revolucionario, ni arrugas le salen, pues. Mira, queda así, mira, fino. 54 años y parezco de 20. ¿Ah? Pa' que le arda a quien le tenga que arder. Ahora, fíjense. Misógeno. Misógeno es la actitud de despreciar a la mujer. Es en la cultura de discriminación y violencia que se puede expresar de palabra, de pensamiento, de acción. Porque la violencia no solamente es darle un golpe a alguien. La violencia es despreciarlo y de palabra, ofenderlo. Desconocerlo, discriminarla. Misógeno. Yo confieso, se los confieso. Siendo un revolucionario, yo tengo 54 años y estoy militando en la revolución desde los 12 años. 42 años por el pecho de militante de la causa popular en los barrios, en los liceos, en las calles, en los sindicatos. A veces me sorprende cómo ha pasado todo este tiempo de lucha. Un solo tiempo. 42 años. Y a pesar de que yo descubrí muy temprano el feminismo, yo me acuerdo de Mareli Pérez Marcano en los años 70, fue muy famosa en los 80, camarada Mareli. Éramos militantes de la Liga Socialista y Mareli insistía en las reuniones de la Liga que se utilizara el lenguaje de género en el año 80, ya 85. Y si uno se paraba en una plenaria de la Liga Socialista y hablaba con lenguaje machista, se paraba a Mareli, punto de orden, y hacía la crítica. Pero a pesar de descubrir la lucha por el respeto a la mujer, por la no violencia, la no discriminación, por la igualdad, el concepto misógeno, muy conocido en la lucha antifascista en Europa, en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, porque Hitler fue un misógeno, con Tomás, porque Mussolini fue un misógeno, porque Francisco Franco fue un misógeno, toda la derecha mundial, todo el fascismo se basó en el desprecio a la mujer, en invisibilizar a la mujer. Esos conceptos se dejaron en el pasado, también por la derrota del fascismo. Pero en Venezuela, y en América Latina, hay un resurgimiento de corrientes fascistoides, de extrema derecha, y el aparecimiento de esas corrientes, ha traído la presencia otra vez, de la corriente misógena, sino que es lo que hace Temer en Brasil. Un golpe de Estado contra Dilma, por mujer, por valiente, por honesta, le dieron un golpe de Estado. La persecución contra Cristina Fernández, y Ebe de Bonafini, por parte del presidente Macri en Argentina. Tienen una fijación, no permiten que una mujer los rete, que una mujer tenga más liderazgo, que una mujer tenga más capacidad que ellos. Odian a las mujeres. Cualquier parecido aquí con la realidad de esta derecha fascista, no es casualidad, es causalidad. Porque ellos están inspirados en la misma causa que desprecian al género humano. Y ve a la mujer como un adorno. Cuando ponen una mujer al frente es para el adorno. Nombraron una mujer, sí, la nombraron ministra de asuntos sin importancia. Para tomarse la foto. No, sí, no, es un hombre de avanzada, dicen de los misógenos. Yo busqué en un diccionario. Ven por aquí un momentico, por favor. Miren este diccionario. Diccionario de la lengua española. Este es el diccionario del comandante Hugo Chávez, que dejó ahí en la oficina donde yo trabajo. Por todos lados tiene anotaciones, búsquedas. Y en el diccionario de Hugo Chávez yo busqué la palabra. Misoginia. Misoginia. Adversión u odio a las mujeres. Clarito, no dice más nada. Misógino, misógino. Con acento en la primera voz. Misógino. Que odia a las mujeres. Manifiesta aversión hacia ellas. O rehúye a su trato. Estamos ante la presencia del resurgir de una corriente extremista de derecha que viene con una ideología de odio contra la mujer venezolana y sobre todo contra las mujeres que se destacan en la política y se destacan en la sociedad. Por eso no les tiembla el pulso cuando hacen un plan para asesinar a una líder nuestra de un barrio. Y lo hacen ellos, compañeros. Lo hacen ellos. Por eso no les duele nada haber mandado a asesinar a 11 compatriotas aquel día 15 de abril después de la victoria electoral que tuvimos en el 2013. Aquí yo condecoré a una de sus hijas de Rosiris Reyes asesinada por el asesino de Miranda Enrique Capriles Radosky el principal misógeno que hay en la derecha venezolana. Ahí va ese rostro de Rosiris que te perseguirá por el resto de tu vida. Por eso tenemos que levantar una poderosa conciencia ya no solo antimachista del machismo tradicional, de un chiste o de una actitud. Tenemos cinco siglos de machismo o más. No solo es la lucha contra el machismo con la cual hemos avanzado bastante. Ahora es la lucha contra las corrientes de derecha que odia a la mujer venezolana y que la quiere poner de lado y quiere vengarse de las mujeres destacadas de la revolución. Ustedes no acepten, compañera, por favor, se los pido. No acepten más agresiones. No podemos aceptar más agresiones. Ya basta de agresiones contra la presidenta del poder electoral y las rectoras del poder electoral que cumplen de manera profesional su trabajo y son mujeres extraordinarias de una amplia ética, de una gran moral, de un gran profesionalismo. A veces yo veo demasiada permisividad de las instituciones públicas encargadas de hacer justicia frente a tanta amenaza hasta de muerte a estas mujeres destacadas. Ya basta de ataque contra la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y las magistradas de nuestro máximo tribunal de la República. Ya basta de ataque contra la fiscal general de la República. Y solo digo en este caso de altos representantes nunca antes en Venezuela hubo mujeres en prácticamente todos los poderes públicos dirigiéndolos con su honestidad, con su firmeza y con toda su fuerza. Pero también hemos sido testigos de los ataques contra la canciller de la República por parte de estos misógenos acomplejados porque ha salido la canciller a defender la dignidad de Venezuela y el derecho a la paz de nuestro país. Y los ataques recientes tengo que decirlo contra Silvia Flores lideresa revolucionaria más allá más allá de esposa mía líder revolucionaria también. Ustedes creen que son casualidad que el imperialismo haya creado una causa que tiene como único objetivo atacar a la primera dama a la primera combatiente a la esposa del presidente. Ustedes creen que eso es casualidad. Es una política dirigida a acabar con una de las grandes fuerzas espirituales de la revolución que es el despertar de la conciencia y de los derechos históricos de la mujer porque es la mujer venezolana la que está en la vanguardia en las calles luchando por la estabilidad del país enfrentando la guerra económica. Así que dejemos la permisividad yo le hago un llamado al Estado Mayor de las fuerzas sociales de las mujeres a todos ustedes lideresas sindicales lideresas de barrio a las lideresas de todos los CLAS de los consejos comunales de la UVC del gran pueblo patriótico del Congreso de la Patria de las Mujeres yo les hago un llamado basta de permisividad eso es como cuando vemos que a una vecina le dan una paliza hoy y una paliza mañana no es un problema de la vecina no es un problema de la vecina es un problema de la justicia de la dignidad es un problema social no crean ustedes que hoy atacaron a este y nos quedamos callados o se quedan calladas no movilícense movilicen su opinión y su capacidad de crítica vayan a buscar a los misógenos y díganle en la cara que tienen que respetar a la mujer venezolana vayan a buscar a Ramos Alú donde se encuentre y díganle Ramos Alú respeta a la mujer venezolana ya basta ya de odio vayan a buscarlo siempre con la constitución en la mano para que no vengan a manipular este sentimiento genuino que he expresado hoy pero no le permitan una más a Ramos Alú ya ese señor en condiciones normales debería estar preso por todos los ataques infames que ha hecho a las rectoras del CNE a las magistradas a la mujer venezolana ha violado todas las leyes que tienen que ver con la instigación al odio social político todas las leyes que puedan existir ya las ha violado arropándose en la inmunidad parlamentaria pero la inmunidad parlamentaria no da para eso son delitos en flagrancia son delitos en flagrancia y en los poderes públicos deben reaccionar a mi me sabe acá sabe lo que digan de mi pero los poderes públicos tienen que reaccionar y hacer justicia para que ya cese la campaña misógena de odio contra las mujeres yo recojo la indignación de ustedes hoy porque yo vi completica toda la marcha de punta a punta vi la marcha quiero primero felicitarla por el espíritu de alegría de fuerza de calle que ustedes demostraron en la marcha una sonrisa un baile un concepto desde las más muchachitas de 18 16 años que están por aquí hasta las muchachitas de 80 años que marcharon de punta a punta yo vi a María León desde la punta inicial hasta aquí 7 kilómetros caminando María León vamos a darle un aplauso que fuerza María León las vi caminando marchando 7 kilómetros y escuché cada palabra siempre las escucho mucho porque ustedes desde las calles hablan las verdades solo ustedes hablan con la profundidad de las calles como dijera nuestro comandante Chávez ustedes están en las catacumbas de nuestro pueblo todos los días viviendo viendo sintiendo y recogí de ustedes este espíritu de protesta airada de rebelión si rebelión contra los misóginos rebelión llamo a una rebelión de las mujeres venezolanas una rebelión popular contra el ataque fascista de los misóginos de la asamblea nacional y más allá de la derecha una rebelión antimisógina carajo de la mujer en la calle las quiero ver en la calle enfrentando a estos machistas a estos fascistas a estos misóginos ya basta ya ahí está la mesa de diálogo cuando se reúna la mesa de diálogo las mujeres pueden consignar el documento Laura aquí hay una representante de la mesa de diálogo la canciller vamos a llevar el punto vale ya basta la última agresión que recibió nuestra diputada Tania Díaz un aplauso a Tania Díaz mira esta joven un aplauso estas muchachas estudiantes universitarios ustedes no saben el rostro tan bello que ustedes tienen esa sonrisa en sus ojos tienen el rostro la esperanza la certeza del futuro tienen la certeza del futuro que van a conquistar con Nicolás Maduro hecho entonces compañeros compañeras sobre todo compañeras yo llamo una rebelión popular contra la derecha contra el fascismo contra los misógenos busquen en los diccionarios Ernesto Villegas Polhack busca una gran campaña vale el próximo domingo a propósito de en contacto con Maduro los domingo yo lo paso con los invito a ver el programa especial que voy a dedicar a la fuerza armada nacional bolivariana el próximo 27 de noviembre desde Maracay en contacto con Maduro Ernesto Villegas vamos a darle duro el domingo al tema a explicar que es el fascismo y como el fascismo es padre de las conductas misóginas del misoginismo son fascistas misoginistas no estoy exagerando compañeras colombianas que están presentes aquí compañeras del mundo árabe y del mundo todo este ataque se ha dado como dijo el viejito loco este de otro día porque ellos van acumulando una situación y si hubieran logrado que no hicieron no lo lograron ni lo van a lograr nunca acceder al poder político sería el principio del fin definitivo para ellos así lo digo si ellos buscaran por la violencia y llegaran a acceder al poder político en esta oportunidad a diferencia del 13 de abril del 2002 sería el fin de la derecha venezolana por 100 años en la historia de Venezuela pero ellos van acumulando por eso por eso el viejito malvado este perverso que se la da de loco no digo el nombre por eso el bandido este llegó a decir no es que a todas ellas las vamos a meter en la cárcel ah Tania y le pregunto a una periodista porque fue una conversación informal y que vas a hacer si alguna de ellas estaba embarazada no me importa que esté preñada así hay que castigarla más en una cárcel expresa su alma mala de tipo malo y nosotros no vamos a calar eso calladito a la defensiva ah no él está loco él está loco si yo sé que está loco está loco y bola pero hay que enfrentarlo en la calle con la verdad con la justicia con la palabra ya basta ya ya basta ya nosotros tenemos que levantar los valores de la tolerancia entre géneros entre mujeres y hombres con la sexodiversidad y todas sus expresiones de la comunidad LGTBI respeto humano abrazarnos como seres humanos todos somos venezolanos y venezolanas y cuando yo reacciono así y la cundo es porque cero tolerancia al fascismo la tolerancia entre hermanos no significa tolerancia a las tendencias fascistas ni misóginas que nadie se confunda yo no estoy llamando a un diálogo con el fascismo no el diálogo es por Venezuela es por la paz es por la tolerancia es por la democracia es por los valores sublimes de Venezuela de nuestro país a los fascistas a los terroristas y a los misógenos que la justicia los captura y los meta en una cárcel bien resguardado porque son todos delitos justicia tiene que haber aquí justicia sin temor y la primera justicia es la opinión pública es la primera de toda la justicia la conciencia nacional porque las mujeres de la oposición Tania se acercan eso si bien calladita a darle el abrazo a Tania mi solidaridad no estamos de acuerdo con lo que hizo el diputado ese fascista amarillo de primera justicia pero calladita no son capaces de decir pío por la misma cosa de deja que le peguen ese no es problema mío por complicidad hay formas de ser cómplices como dicen por activa porque yo voy y le pego también o por pasiva me hago el loco ya basta la principal amenaza que hay hoy por hoy a los derechos conquistados de igualdad de respeto hacia las mujeres en esta Venezuela del siglo XXI es que esa derecha misógena avance tome el poder y venga a desaparecer todos los derechos de las mujeres en la sociedad y venga a reprimir y acorralar a la mujer y acorralar a la mujer nuevamente no volverán y no volverán no volverán no volverán y no volverán y no volverán por eso yo les pido el papelito por favor yo les pido que tomemos con fuerza si ustedes me preguntaran cuando una de las ideas centrales de hoy que yo recojo del discurso y el mensaje de Blanca Ecao de Laura y el mensaje de ustedes en las calles de Caracas yo diría que una de las tareas centrales hoy mismo salir lo que resta del año 2016 y los años 2017 y 18 a un plan acelerado de expansión fortalecimiento y reorganización de una mujer en la base en los barrios en la fábrica en los centros de trabajo en las universidades en los liceos un fortalecimiento de una mujer yo quiero estar al lado de ese plan es más yo quiero que me incorporen a la junta directiva de una mujer como invitado permanente estar con ustedes como un feminista chavista revolucionario más me incorporo desde ya me tienen que convocar fíjense ustedes las metas para compartir con toda Venezuela estamos en cadena nacional de radio y televisión ratifico nuestro saludo a toda Venezuela a la mujer venezolana llena de amor de compromiso de respeto de solidaridad vamos a construir las brigadas territoriales estudiantiles y laborales tres tipos de brigadas territoriales socialismo territorial estudiantiles socialismo en lo social y laborales socialismo en lo económico aquí hay metas muy concretas cuenten con todo el apoyo logístico de inversión no se queden en lo mínimo vamos a aspirar lo máximo cero minimalismo máximo maximalismo pues si cabe la expresión maximalismo a millón miren que liderazgo tenemos tan bello tan grande tan curtido tan consciente vamos a ir más allá de lo que hemos hecho hoy en las redes en los medios en las paredes en las casas en las aulas y en los centros de trabajo vamos a construir en la meta de este plan 2.144 brigadas territoriales en las 644 parroquias priorizadas y en las 1.500 bases de misiones socialistas de una vez pues vamos a hacerlo bien arrancando bien arrancando bien después vemos para donde crecemos además pero vamos a consolidarnos allí verdad en las bases de misiones en las parroquias parroquias priorizadas son 644 igualmente vamos a establecer 1.400 brigadas estudiantiles en las universidades en las universidades del país afortunadamente tenemos 2.750.000 estudiantes universitarios y el 60% son mujeres nahuara la gran mayoría poquito más del 60% brigadas muy alegres creativas eso es bien bonito yo veo que ustedes hacen sus franelas verdad sus dibujos tomen su usan colores bien bonitos esos colores así moraditos rosados azulitos rojo rojito como tiene acá la caperucita roja de Chacao ¿quién dijo miedo caperucita? un aplauso caperucita roja pónganse creativas vale bonitas las cosas bien hechas mujeres por la patria una mujer tiene que ser la unión en la diversidad de todas las corrientes y movimientos feministas de Venezuela basta de sectarismo donde haya sectarismo no cero sectarismo unión unión en la diversidad eso sirve para lo sexual para lo político para lo ideológico para lo cultural la unión en la diversidad es un concepto humano de la nueva humanidad en construcción la unión en la diversidad también vamos a constituir 5 mil brigadas estudiantiles en todos los liceos del país y en todos los centros educativos a nivel secundario ahí mira hay un trabajo ya avanzado impresionante ya la tierra está abonada ya ha dado las primeras cosechas o sea que eso es llegar y cayendo corriendo cosechando y triunfando en los liceos del país y se está proponiendo y se ha aprobado y ha aprobado constituir 800 brigadas laborales en la gran misión abastecimiento soberano en todas las agroindustrias industrias farmacéuticas de las 800 empresas vitales del país para seguir combatiendo la guerra económica en el corazón productivo en lo distributivo en los CLAP ya arrancó el proceso de expansión de los CLAP y el mes de diciembre va a ser un mes de sorpresa bien bueno para todos los CLAP ya les va a llegar ustedes verán pues navidad alegre de los CLAP nada ni nadie podrá con nuestra felicidad y menos en navidad ahora también se están proponiendo la conformación de 400 brigadas de mujeres en todos los niveles del gobierno nacional en cada ministerio en cada instituto autónomo todos tienen que tener sus brigadas de mujeres en PDVSA bien con su uniforme bien bonito bien arregladito bien colorodito igualmente continuar la conformación territorial de los comités de igualdad y equidad de género en los consejos comunales hasta alcanzar 46 mil consejos de igualdad y equidad de género y vaya funcionando cada vez mejor el sistema de protección de derechos de las mujeres y vaya funcionando cada vez mejor el liderazgo de las mujeres en los CLAP y como yo les he dicho y como yo les he dicho a ustedes vaya funcionando cada vez mejor y de una manera renovada la gran misión hogares de la patria hay que ir al hogar porque cuando hay este tipo de guerra económica brutal es brutal lo que ha hecho esta gente y se ponen mientras más pierden más brutos se ponen contra el país se ponen como locos atacando la moneda desde Cúcuta nos están atacando la moneda desde Cúcuta las mafias paramilitares del norte de Santander que controlan las mafias cambiarias nos están atacando la moneda por orden de Washington desde Miami con el tal Dollar Today yo les digo ustedes no van a poder con nosotros Venezuela trabajando produciendo va a salir en paz de toda esta situación y no va a poder ustedes manchar estas navidades ni manchar el año 2017 que tiene que ser un año de levantamiento de recuperación de consolidación por eso yo le doy tantas tareas a las mujeres las mujeres están en todo en primer lugar en la gran misión de hogares de la patria vayan a los hogares vayan a los hogares como le decía a uno de los familiares de una de las víctimas de los fascistas le decía vayan a ver la necesidad escuchando la necesidad de una de ellas me dijo una de ellas me dijo Maduro fírmame una tarjetita para llevarla al INAVI me dio un abrazo y le dije ¿para qué? para ver si me dan una viviendica aquí no hace falta tarjetita firmada por nadie tú tienes tu vivienda porque tenemos la gran misión vivienda Venezuela y es tu derecho y así es mañana debe estar entrando en su apartamento a todo dar construido por la revolución y la gran misión vivienda Venezuela sin tarjetita sin populismo sin corrupción sin intermediario vayamos al hogar vayamos donde ustedes vean necesidad en estos días veníamos Silvia y yo ¿verdad? Silita una sonrisita Silita Silita es bonita ¿verdad? Silita la bonita vale ya le da miedo cuando yo empiezo a hablar así miren íbamos Silvia y yo por aquí y de repente en una placita por aquí no voy a decir cuál once de la noche diez y media vimos dos muchachos chamitos una actitud extraña yo aparté toda la seguridad y me quedé solo en el carro con ella y bajamos el vidrio y empezamos a ver qué estaban haciendo los chamitos estaban en malos pasos por un lado y por otro entonces yo mandé un equipo a investigar quiénes eran de dónde estaban y descubrieron que eran de algunos urbanismos de los edificios que ha construido la revolución y se lo ha entregado al pueblo aquí en alguna zona del centro y que había un grupo de muchachos que se iban como todos muchachos a inventar cosas malas se ponen a inventar cositas por aquí cositas por allá ah porque la revolución les entregó la llave de su apartamento y más nunca pasó nadie de la revolución por ahí a llamarnos a la cultura al deporte a la educación a la movilización no tienen ni un VH no tienen consejo comunal no tienen CLAP no tienen nada abandonados están ahora en el centro para poner un ejemplo porque yo descubrí con mis ojos a mí nadie me lo contó ¿verdad Silvia? cuando nos metimos a fondo con las ambiciones descubrimos un submundo ese es el trabajo que yo lo llamo ese trabajo solo lo podemos hacer nosotros ese trabajo solo lo hacemos nosotros y ese es el trabajo que nos manda nuestro Cristo Redentor ir por ellos ir por los pobres por los necesitados por los humildes y darle nuestra mano darle nuestra vida darle nuestro amor se está haciendo un trabajo intenso ahora pero yo digo ¿y por qué llegamos a eso? por descuido porque a veces pensamos que lo material es suficiente darle la canaima darle el libro darle el apartamento darle un carro darle mi casa bien equipada a veces creemos no es suficiente claro que hay que hacerlo y seguirlo haciendo pero más importante que el cemento y la cabilla es el alma humana es la conciencia es la educación de nuestros niños de nuestra juventud eso es lo que yo la llamo ustedes blanca como siempre ponte tú al frente váyanse váyanse a los urbanismos váyanse a las comunidades populares lleguen a una plaza a las 10 de la noche a las 9 de la noche a las 7 de la noche vean que pasa aquí que pasa allá descubramos la Venezuela que está subyacente allá abajo y donde todavía está la pobreza está la necesidad y la guerra económica ha impactado ha impactado claro que tenemos al cierre del año muy buenas cifras en la lucha contra la miseria sí contra la pobreza sí desempleo bajo sí hemos defendido el ingreso de los trabajadores allí vamos en la pelea pues hemos defendido el empleo las pensiones el ingreso el sexta tique los aguinaldo está bien pero la guerra está ahí cruda y impacta en la gente claro que impacta aquí le dice sí es el primer impacto aquí pero impacta en la vida social del pueblo no es para estarse alarmando y pegar alaridos y gritos es para preocuparse y ocuparse es lo más importante y la revolución tiene los instrumentos para hacerlo instrumentos milagrosos eso fue una noche que yo les digo yo un viernes ¿no? y el martes el miércoles la semana ya pasada estábamos atendiendo ya 14 mil familias de estos urbanismos integralmente ¿quién hace eso? ¿quién es el único que puede hacer eso? la revolución el gobierno revolucionario que presido atendiendo al niño a la niña a la embarazada a la parturienta yo le pido que lo hagamos para que queremos miles de brigadas territoriales estudiantiles y laborales para ir a hacer el trabajo social de construcción de una sociedad estable justa igualitaria para ir a resolver los problemas de la gente para eso es que queremos tener una poderosa organización para ir a las calles a la búsqueda de los problemas y ustedes saben que tienen en mí un presidente que está entregado las 24 horas del día a la lucha por la justicia por la paz por la vida del pueblo yo solamente recibo una alerta una alarma una propuesta y ahí mismo actúo de mi escuela quien fue mi maestro cual es nuestra escuela cual es mi escuela la de Hugo Chávez la del que salía para la calle una madrugada a buscar a los niños pobres a buscar al necesitado a buscar al que le dolía la vida el que no volteaba a un lado para esconder un problema sino volteaba y lo levantaba Cristo Redentor es el maestro de maestros y nuestro comandante Chávez es nuestro maestro directo y nosotros tenemos que ser leales al espíritu a la exigencia moral y ética de nuestro comandante Hugo Chávez vamos a la búsqueda del necesitado de la familia ustedes no saben lo importante de llegar y tocar y recibir y abrazar y ayudar a una familia vamos solo la revolución puede solo la revolución debe y solo la revolución lo va a hacer ahí está una bandera de la República Dominicana que viva República Dominicana vale por ahí estuvo Bonnie Cepeda ayer un saludo a Bonnie Cepeda estuvo cantando en el Teatro Junín bueno un saludo a todos los merengueros y merengueras quiero hoy yo tenía dos actos oficiales el primer acto oficial era la condecoración del excelentísimo hermano embajador Ghazam Salomán Abad de Siria República Árabe Socialista de Siria heroica república árabe porque él parte ya de Venezuela el sábado fue embajador en Venezuela seis años y medio yo era canciller de la república cuando lo recibí sus cartas de estilo sus copias de estilo y llegó cuando nuestro comandante estaba aquí al mando físicamente porque sigue al mando a través mío a través de ustedes esas niñas vale que voz tiene mira mira esas niñas mira como saluda vengan ustedes para acá que vengan las niñas a mí que vengan y los niños también ayúdenme por favor decanes compañeros ayudantes dale pues atiéndanlo este es magallanero pónganlos por aquí cerca pues bueno tenía ese primer acto y yo le dije a la canciller y al almirante en jefa ministra de la presidencia yo creo que este acto de condecoración amerita el máximo nivel y creo que el máximo nivel para hacer este acto debe ser junto al pueblo en las calles un homenaje del pueblo y las mujeres a esta república árabe socialista siria y a su embajador que se despide de nosotros hasta la victoria siempre un aplauso a siria un aplauso al presidente bazar al-assab que viva la resistencia siria que viva la lucha contra el terrorismo que viva la victoria de siria mira que me quieren cantar una canción cual será dale a ver mira mira aquí aló me quieren cantar una canción como así quien va a cantar y hacemos el coro chavida chavida dulce chavida es un día de alegría y felicidad eh con con nicolás maduro eh chavida chavida dulce chavida con mi familia esta esta noche ya eh gracias a nuestro presidente hubo chave fría y ahora nuestro presidente de nicolás maduro feliz chavida con nicolás maduro como te llamas tu como te llamas angela que edad tienes ocho o un aplauso a las niñas de venezuela y su deseo de felicidad quédense por aquí si quieren porque yo ya estoy terminando se quedan conmigo no si todo eso lo vemos ahora bueno miren todos ustedes están estudiando levanten la mano a los que están estudiando levanten la mano a los que se saben el abecedario como es el abecedario mira ¿cuál es el árbol nacional? el araguané ¿Cuál? El araguané. ¿Cuál es el pájaro nacional? El turpeal. El turpeal. ¿Cuáles son los tres símbolos de la patria? La bandera, el escudo y el himno nacional. Bien. Vamos a hacer una pregunta difícil. ¿Qué pregunta difícil le hacemos, Silvia? ¿Cuál es la comida típica tradicional de Venezuela? Las hallacas. Eso, de Navidad, claro. Perfecto. ¿Y cuáles son las vocales? La más chiquita. Bueno, pasaron esta prueba. Quienes me terminaron el discurso. Bueno, una sorpresa bonita, ¿verdad? No hay mejor forma. Quiero entonces, embajador, transmitirle mi agradecimiento y que le transmita al pueblo de la República Abrabe Siria nuestra admiración por su lucha y nuestra convicción que con el presidente Bashar al-Assad al frente van a poder superar la guerra terrorista que le metió Barack Obama al pueblo de Siria. Y el pueblo de Siria vencerá. Y el pueblo de Siria vencerá. Frente al terrorismo, vencerá. ¡Que viva Siria! Igualmente, bueno, quiero terminar estas palabras recordando a nuestro compañero Bernardo Álvarez. embajador ante la OEA, la organización, la nefasta organización de Estados Americanos, viceministro de Relaciones Exteriores para la región del norte de América. Estaba ejerciendo funciones ya de enlace con el nuevo gobierno entrante en Estados Unidos de Donald Trump. Estaba en Caracas rindiendo informes de todas sus gestiones. Hace dos semanas lo recibí aquí en Miraflores, cuando vino el subsecretario Thomas Shannon de Estados Unidos y el ex congresista Bill de la Homme de Massachusetts, le di un abrazo. Lo vi un poco disminuido de salud y le dije cuídate porque no es fácil estar en Washington. estás comiendo estás comiendo comida basura seguro, le dije porque eso es lo que se come por allá. Hamburguesa, pollo frito, todo basura, etcétera, etcétera. Y hoy nos sorprendió en la mañana cuando fue informado de su partida a su esposa, a sus hijos, a su hija, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus paisanos de Carora, a todos sus compañeros y compañeras. Digamos en una sola voz honor y gloria a Bernardo Álvarez. Bernardo, hasta la victoria siempre. Seguiremos con tu fuerza y tu espíritu en la batalla por la dignidad y el respeto de nuestra patria. Misión cumplida. Misión cumplida. Le podemos decir a Bernardo, estos golpes de la vida lo que nos hacen es recordar el valor de cuidar la salud, no descuidar la salud. Nadie debe descuidar la salud. Nadie debe descuidar su tranquilidad espiritual, su salud física para que nosotros podamos entregarle muchos años a esta patria. podamos entregarle los años por venir 2018, 2019, 2020, 2030 y siempre en los años que están por venir allí deben estar con su sonrisa, con su amor y con su fuerza inaudita la mujer venezolana, la mujer patriota, la mujer bolivariana, la mujer chavista. Que viva el día internacional de la no violencia contra la mujer. Que viva la rebelión de las mujeres. Que viva la patria socialista. ¡Chávez vive! ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Cávez vive! ¡Unidos, hombres y mujeres en la lucha de resistencia! ¡Gracias! ¡Venceremos! ¡Aplausos! 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 ¡Viva la patria! La patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!